¡Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas! Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Procurador Adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa PECA, afirmó que en la sentencia emitida este jueves por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional en el caso Odebrecht, hubo algunas contradicciones en los casos de los descargos y anunció que apelarán el fallo. En los casos que ha habido descargos, nosotros, al menos en las motivaciones que han dado las juezas el día de hoy, hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar que desde este momento que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas, dijo Camacho. En este contexto, recuerdo las palabras de Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que los corruptos no deben tener a nadie que los ayude, ni ningún lugar donde esconderse. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.